muy buenas amigos bienvenidos a mi carrera bienvenidos a nba 2k18 el prólogo donde estamos jugando aquí con esperemos que una nueva estrella de la nba pietro abromaitis este jugador doble mío en cuanto ha aparecido porque hice el escaneo de cara y le di ahí un toque de color y aquí estamos empezando pues su carrera intentando pues saber cómo van los controles porque es la primera vez que juego a este videojuego el nba 2k la primera vez que me enfrento también a mi carrera y como veis ahí estamos jugando de a la pivot hemos escogido esa posición y como características pues finalización y penetrador y segunda habilidad manejo del balón así que pues nos costará jugar en equipo yo creo pero seremos espectaculares a la hora de hacer mates o hacer entradas a canasta esperemos también pues tener buenas valoraciones de rebotes defensivos o rebotes ofensivos ahí veis que me como el amago del defensa dj como nombran a nuestro jugador a pietro abromaitis que ahí vuelve otra vez a intentar la entrada a canasta pero no puede anotar ahí estamos saltando como un canguro para ver si si podemos hacer pues algunos tapones entradas ahí a canasta que terminan en nada y la cpu que de momento pues me está dando una palicilla pero de lo que hay tenemos que aprender ahí está pietro abromaitis con valoración b de momento que hace una mala selección de tiro dos puntos dos rebotes no muy no va muy bien la cosa y aquí pedazo de mate que nos hablan que nos acaba de hacer el número 8 que deja ahí medio lesionado a nuestro compañero que se va doliendo de la rodilla jajaja ay 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 que nos pintan la cara 9 puntos a 2 y aquí está nuestra mejor habilidad la penetración para terminar haciendo un mate pietro con sus mates esperemos que sea algo espectacular y algo característico de su juego como visteis en el primer vídeo tenemos una altura de dos metros ahí está haciendo otro mate nuestro amigo pietro pietro abromaitis el español tiene unos apellidos así pues que no son nada comunes en españa pero el hombre pues nació aquí en españa los padres se vinieron para españa y él nació aquí y así que lo tenemos como compatriota un error defensivo error defensivo tenemos que ir mejorando nuestro juego defensivo sobre todo pero 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 los mates los mates va a ser lo nuestro estoy viendo que los mates va a ser la habilidad principal de pietro así que vamos a tener que aprovechar el juego rápido el juego de pase y penetración el juego de contragolpe porque si tenemos que pensarnos lo que vamos a hacer pues lo vamos a hacer bastante mal aquí se me desconecta el mando y pierdo el balón porque lo retengo demasiado y nos hace perder valoración bastante estamos en c positivo aunque tenemos ocho puntos tres rebotes la verdad unas buenas unos buenos puntos o unas buenas valoraciones de momento en este primer partido y para ser un novato en esto de los juegos de baloncesto está dj con el número 23 hay otra vez haciendo esa entrada canasta y haciendo esa bandejita volvemos a b negativo 10 puntitos tres rebotes no está mal los números que tenemos no está mal madre mía y madre mía y el rebote ofensivo que han pillado y que acaba con un mate por parte de los rivales o taponazo taponazo que nos comemos estábamos ahí bastante seguros de que íbamos a hacer el mate pero nos han puesto una chapa bastante buena y los rivales que se ponen a tres puntitos de ganar el partido ya que en el básquet callejero pues se juega a 21 puntitos el primero que llegue a 21 ahí estamos intentando entrar a canasta no nos deja nuestro rival fallamos el tiro y los rivales nos mandan callar con ese mate nos están dando una buena paliza ahí vemos la puerta abierta y entramos como con todo entramos con todo para hacer el machaque 12 puntitos no está mal valoración en b no sé cuál es la valoración más alta no tengo ni idea no sé cuál es a la valoración a la que podemos llegar ahí damos un buen pase pero es nuestros compañeros son bastante malillos y aquí la canasta definitiva que nos fastidia el partido no sé cuál es lo que se llama a todos los fouls porque era un foul man y'all out there hacking all over the place y'all ain't playing ball y'all playing karate hey atm you high talking low money baby you like a pop-up ass whatever very impressive gentlemen gentlemen your squad had quite the lean and hungry look out there yeah we killed it oh you killed it but what's the next step learning to eat what you kill now you guys are gonna have to start making money at this at some point right so when you're ready to do that you call me you play hard you get a car and you sir man don't be giving this dude no car this dude is trash man I'm the dude that you need to know I love to know you I'm gonna get to know you too yeah very much so and trash don't lose that card come on seriously keep that close and give me a holler you ain't earn at that yeah no no come let's talk about you and your playing amazing skills amazing skills you're the agents you don't want to waste your time talking to them what's going on fellas good luck man what's going on like a lot what's going on like a lot of people you're the ones 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 Gracias por ver el video